Le recomendamos un vino de excelencia, no puede faltar en su mesa. Clos de pique, salud. Clos de pique, toma dos. Le recomendamos un vino de excelencia, no puede faltar en su mesa. Clos de pique, salud. Clos de pique, toma tres. Clos de pique, no puede faltar en su mesa. Salud. No puede faltar en su mesa. Con el chico de pique. Salud. Salud, le chico de tu madre. Clos de pique, toma dos. Clos de pique. Clos de pique. Clos de pique. Clos de pique, toma tres. Clos de pique, toma dos.